Muchas gracias, pues cuando dijeron que este panel era de por los jóvenes, la verdad me sentí muy alegada, porque este es el esquema mental gráfico que tengo de mi infancia, este es material didáctico de los ochentas, así se veía la mesa de mi casa, soy hija de docentes, mi mamá es poricultista, mi tía es poricultista, es educadora, es de preescolar, entonces esto lo veía todos los días, no tenía mi mamá en los festivales o mi tía, porque pues obviamente son docentes y yo tenía justamente esta parte, entonces yo tenía muy claro que no quería ser docente, algo que indudablemente en mi infancia siempre estuvo presente, pero había algo, había un rechazo a la docencia de cierto punto y por otro lado, que además lo veía yo, lo hacían con mucho amor y a veces hasta con celo de cómo se desarrollaba una profesión docente y ahora lo veo como madre de familia también. Pero era esto lo que yo veía en la mesa de trabajo de mi casa y por otro lado también tenía yo otra conexión con mi abuelo, era la parte del medio natural, del contacto con la naturaleza. Aprendí de las dos formas, pero esta es la que más me gustaba. Esta parte, esta niña en la carretilla que va siendo guiada por su abuelo, el cual enseñó el amor por el campo, indudablemente solamente observaba y la pasión con la que él trabajaba el campo y lo transformaba. Con este amor de convertir una semilla en una hortaliza y que después la pudieras consumir, fueron las dos cosas que fueron marcando. Entonces, la docencia siempre estuvo ahí, marcando y tocando la puerta, no la quería abrir. Entonces, eso fue complicado para ciertas cosas. En algún momento de mi vida, la docencia se va haciendo presente indudablemente y lo que marca este parámetro es cuando en mi adolescencia me vuelvo misionera y justamente en esta parte de enfrentarme con otros territorios y sacar de esta niña que estaba atrás, regreso a esta parte de encontrarme con otros territorios, con otras necesidades de las personas y no solamente verme a mí de una forma egoísta, de una forma de una niña que fue criada sola, como hija única y que tenía todas las posibilidades. Cuando te enfrentas al mundo y observas los territorios y ves todo aquello y todas las necesidades, valoras lo que hay atrás. Y ahí descubro justamente esa parte de la vocación, que no sólo se tiene que quedar, el conocimiento no sólo se queda acá, sino lo tienes que compartir. Y en ese punto, cuando descubro, me cuesta mucho trabajo esta parte, porque obviamente cuando estamos en esta parte de decidir nuestras vocaciones y en Tlaxcala, en México, indudablemente tienes relación con la docencia. O tus padres son docentes o conoces a un docente. Pero obviamente, como buena adolescente, todo el mundo va a decir, tienes que ser maestra, obviamente vas a ser maestra. Eres hija de maestra, si son maestras muy buenas, tienes que ser maestra. Yo, no. Me niego rotundamente a ser maestra. Entonces, un día llega un regalo muy valioso para mí y me lleva justo a un aula de clases. Me lleva a esta aula. A esta. Me había costado tanto trabajo encontrar mi verdadera vocación y cuando por fin entro a un aula de clases, me encuentro con esto. Un aula abandonada y no solamente en la infraestructura, que es una realidad, incluso latinoamericana. Es una realidad de México, es una realidad de mi estado. Y cuando me cuesta tanto trabajo encontrar una vocación, porque obviamente eso determinó el amor, por el campo con mi abuelo, me lleva a decidir a ser agrónoma. Y cuando me enfrento con las misiones, me lleva a la parte de la pedagogía. Y es por eso que decido estudiar agronomía y decido estudiar pedagogía. Cuando llego a esta aula, definitivamente todos mis sueños se volvieron a quebrar. Porque me costó tanto identificar lograr esto y dije, no sé, no sé qué voy a hacer aquí. Y sobre todo cuando te enfrentas a chicos de secundaria que les tienes, porque en este caso es un deber educar en algo que no quieren, que es una carrera técnica en agricultura, donde todos son hombres, la mayoría. Y los niños que te ponían ahí eran los más traviesos, eran los más inquietos y que tenías cierto rezago y allá en una escuela alejada. Entonces dije, no, esto tiene que cambiar. Si llegué aquí es por algo y aquí tiene que cambiar. Entonces, este regalo que fue empezar en la docencia, me dije a mí mismo, tengo que ser la mejor maestra. Tengo que hacer que mis niños, con cariñosamente así les digo, tengo que hacer que mis niños se enamoren de mi materia, que quieran estar aquí. Y ese era el verdadero reto que yo necesitaba que ellos lograran, que se enamoraran y que se quedaran ahí, porque era una materia que nadie quería. Y además, también estaba estigmatizado que el docente tenía que ser un hombre como docente de agricultura. Entonces, al ver a una maestra ahí parada, al ver que es mujer y que tratar de enamorar, de conquistar a los alumnos es el mayor reto. Y sí, efectivamente también hay un parteaguas en esta parte de la docencia. El trabajo por proyectos, de cierta forma alinearme a lo que marca mi plan y programa de estudios, pero también era muy importante salirse de la caja. Voltearlos a ver. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué les gustaría hacer? Y el primer tip que les dije, aquí no hay exámenes. Yo no voy a evaluar con exámenes. Entonces, wow, la diferencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a evaluar? Aprendiendo. A mí me interesa que tú aprendas, que tú vengas y que te guste estar aquí. Entonces, el trabajo por proyectos me fue dando esta oportunidad y lo hablo como docente, como la parte del docente que me está escuchando. Que muchas veces queremos tirar el delantal, porque por más que hagamos y por más que queramos estar, nuestros alumnos necesitan mucho más cosas que solo una calificación. Y la pandemia, justamente la pandemia nos vino a enseñar eso. A mí me enseñó eso. Me vino a enseñar que, sí, está bien aprender, pero qué es lo que realmente necesitamos. Y otra cosa que cambió totalmente esto fue que justo en la pandemia, en México, se anuncia el National Teacher Prize, México, que es titulado Docentes Extraordinarios en el 2020, y del cual fui finalista. Pero más allá de esta parte, de la parte como docente, dije, bueno, tenemos que hacer visible el trabajo que se está haciendo. Ya lo habíamos trabajado, ya estábamos haciendo proyectos, ya estábamos vinculando, estos proyectos ya se estaban presentando. Pero cuando nos retiran de las aulas, o sea, ya los estaba yo conquistando, ya los tenía yo aquí en mi mano. Viene la pandemia. Y dije, ¿y entonces ahora qué hacemos? Entonces, mi plan y programas, no está por ahí mi secretario, mi plan y programas lo tiré, o sea, lo hice a un lado y dije, ok, vamos a volver a iniciar. Y con un experimento tan básico como el del preescolar, de poner a germinar un frijolito, una semilla de frijol, y que viéramos cómo crece, hacer inferencias, hacer hipótesis, y después pasarlo a una maceta, y después producir alimentos, y a partir del aprendizaje basado en retos, porque era un hecho que no podíamos salir de casa, pero que nos teníamos que alimentar. Entonces, el reto fue, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestra familia en un huerto de un metro por un metro cuadrado? A partir de eso, de un aprendizaje realmente vivencial, de un aprendizaje basado en una necesidad humana, vaya, porque ni vacunas había. Entonces, lo único que teníamos que garantizar era el alimento. Cuando lo documenté, cuando lo vi, cuando vi el National Teacher Prize, y conozco esta metodología, porque fue hasta cuando el STEM se hizo presente, cuando fue esta postulación. Porque yo hacía STEM y no lo sabía. Yo hacía ciencia y no lo sabía. Tenía tecnología, aunque en mi escuela no hay internet. Prototipábamos, aunque no lo llamábamos prototipa, no llamábamos pensamiento de diseño. Hacíamos arte, claro que sí, y además hacíamos la mejor profesión, que era la agricultura, porque garantizábamos el alimento. Entonces, fue ahí cuando me redescubrí, cuando entendí que no es necesario marcar una metodología importante o tener el paso a paso, porque es más importante voltearlos a ver. En la mañana lo decía, es empoderarlos, es hacerlos creer que ellos son los agentes de cambio. Y ellos alimentaron a sus familias en pandemia. Ellos se reconocieron como esa persona importante dentro de su familia y que a mí sí, como docente, lo documenté y me llevó a ser finalista de un premio que se llamaba Docentes Extraordinarios. Así lo llamaron en México. Entonces, cuando llegas a esta parte y empiezas a documentar, que eso es importante. Para mí, hoy estar aquí parada con todas ustedes como docente, que creo que esto es lo principal y que quiero transmitir. Y como docente, es documentar lo que hace, sí, pero también es difundirlo. Creo y soy fiel creyente que la importancia de esto es que las oportunidades no se dan. O sea, las oportunidades no tocan a tu puerta. Tú buscas las oportunidades. Y tus alumnos tienen que ver y reconocer que esas oportunidades también se buscan y por eso también están ahí. Y lo que nosotros hicimos a partir de esta documentación de proyectos y esta visibilidad que les dimos es que ellos se reconocieron como personas importantes. No solo la maestra a través de un premio, sino ellos a través de esa situación. Por eso, cuando gano el premio, me acerco al secretario de Educación, en turno, que tenía 15 días, que había llegado y toqué la puerta. Otra vez, esas puertas. Y le dije, si lo logramos en una escuela, ahí, en la Malinche, alejada, sin internet, y probamos una metodología basada en ciencia, tecnología, ingeniería y con indagación, lo podemos hacer en todo el Estado. Hoy, la postura y la posición en la que estoy me compromete aún más, porque hoy siento que si como docente nuestro deber es transformar, hoy en la posición en la que estoy, en la que pedí estar, mi deber es hacer que las cosas sucedan. Como docentes, tenemos que hacer que las cosas sucedan, como personas, como humanidad. Por ello, se implementó justo esta estrategia en el Estado, que han sido testigos de esta red, en la cual hemos, en poco tiempo, hemos querido transformar. Pero vamos paso a paso. Y justo en este lema, de que no eres agudista, sino hablarlo en comunidad, en territorio, lo que se hace en un espacio pequeño, lo podemos hacer en grande. En una entrevista, me preguntaron, no sé en qué sentido, pero para mí fue muy revelador. Cuando me dijeron, maestra, ¿usted de verdad se considera una persona, una docente extraordinaria? De momento hasta me eché para atrás, porque es muy fuerte la palabra, extraordinario. Entonces, con toda la honestidad y con todo el sentido humano, me quedé pensando y dije, ok, como persona o como docente. Pero somos la misma entidad. Entonces, creo, y hoy, muy seguramente, hoy, lo puedo decir con toda certeza del mundo, que las personas, que el aprendizaje se tiene que dar en comunidad. y los docentes tenemos un don y ese don es transformar las cosas ordinarias, como encontré en mi salón, en transformarlas en extraordinarias. Y no sólo hablo de infraestructura, hablo de vidas. Entonces, sí, el aprendizaje, sí, es extraordinario, pero los docentes tenemos esa capacidad de transformar las cosas ordinarias en extraordinarias. Muchas gracias. Aplausos